Agradecemos por su participación. El día de hoy, en el marco de series de conferencias organizadas por el Grupo GESMAT, tendremos la valiosa participación del doctor David Alberto Rivas Camargo, quien actualmente es investigador en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en el área de geografía, y fue profesor investigador en Cicata Altamira. El doctor Rivas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es autor de al menos 31 artículos en su área de investigación, ha dirigido al menos 17 tesis a nivel maestría, y es revisor de publicaciones arbitradas en oceanología, y ha participado en 13 cruceros oceanográficos en aguas profundas de entre 4 y 22 días de duración. Y bueno, hoy tendremos la oportunidad de escuchar su ponencia, titulada Estimación de recursos ambientales, viento, radiación solar y corrientes para producción de energía y algo más en Tamaulipas. Bueno, antes de ceder la palabra al doctor, le recuerdo a todos nuestros invitados que al final de la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas, así que para mejorar la dinámica, si ustedes tienen una pregunta, nos lo hacen saber en los comentarios para poderles darle la palabra. Bueno, sin más, agradeciendo al doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, antes de que te vayas, necesito que me digas dónde comparto mi pantalla. Abajo hay una parte donde dice Share Screen, una flechita verde hacia arriba, no sé si le aparezca, perdón. Share Screen. Abajo donde dice Start Video. Ah, ok, ya. ¿Y si le aparece? Moodle Integrated, Video Settings. Normalmente le aparece una barra donde dice Mood, Mood, Start Video. Muy bien. Y ahí viene Share Screen. Ah, ya, 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 ya me indicaron que viene. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, adelante. Ya, muy bien, gracias. Entonces, de una vez. Ahora sí, espero que se vea mi presentación. Por favor, alguien que me lo confirme. Sí, estamos bien. Sí, sí se ve todo, completa la pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, empezamos. Este, pues ya, si ya está mi presentación ahí, ya voy a comenzar. Muchas gracias, nuevamente, muchas gracias por la invitación. De hecho, me entusiasma mucho esta participación para, yo veo esto como retomar el contacto que habíamos tenido. Y que, bueno, pues obviamente cada quien de repente empieza a meterse en sus proyectos y a veces ciertas colaboraciones se enfrian un poco por momentos. Entonces, bueno, pues yo veo esta invitación como para acabar con ese momento, ¿no? Y realmente retomar. Como ya comentaron, yo tuve el placer de estar un par de años trabajando ahí en el Cicata, todo lo que es todo el 2010, todo el 2011. Y, bueno, en ese tiempo, pues tuvimos, bueno, bastante acercamiento y trabajamos en varias cosas. Y entonces, ahora que voy a dar esta presentación, obviamente, como verán en el título, pues cuando me preguntaron de qué hablar, pues no sabía muy bien qué decir. Entonces, en lugar de hablar, hoy no voy a hablar de mi línea principal de trabajo, que es aquí, que es la que realizo acá, que es este, modelos numéricos oceánicos, ¿no? Con interacción con físico-biogeoquímica, sino que me voy a enfocar directamente a trabajos que tienen que ver de alguna manera con Tamaulipas, algunos trabajos, un par de trabajos, unos que ya he realizado. Y posteriormente mencionaré sobre temas posibles en los que yo me veo inmiscuido con la gente de Cicata, ¿no? Y, bueno, espero que quede un poco claro y espero que esta presentación sea suficientemente coherente para, para este, con la temática que quiero presentar, ¿no? Entonces, este, básicamente, este es el contenido de lo que voy a abarcar, simplemente para que se vea en panorama general de lo que, de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, primero voy a mencionar, como ya dije, ¿no?, este, un par de estudios realizados y publicados que hice para, con, no solamente con colaboradores del Cicata, sino que son directamente, este, relacionados con Tamaulipas, ¿no? Y, posteriormente, este, bueno, en estos trabajos realizados, pues, está una, una climatología de radiación solar, un trabajito sencillo, pero muy bonito que publicamos, ¿no?, como parte de un, bueno, ahorita menciono más. Y otro que es el potencial eólico, ¿no? Y, posteriormente, trabajaré, mencionaré con algunos, este, que aquí le puse estudios potenciales, pero, básicamente, son, este, cuatro temitas que quiero mencionar. Uno directamente sobre corrientes costeras, es también relacionado con un trabajo que ya publiqué. Sin embargo, yo lo que veo, o como visualizo, y por la razón que incluyo este, este tema en esta parte, es porque yo visualizo extender este análisis, o mejor dicho, las observaciones y todo eso, en algo que a lo mejor podría traducirse realmente en generación de energía, algo un poco más, este, aterrizado a los posibles intereses de la gente del Cicata, ¿no? De ahí hablaré de un par de temas que, este, que he trabajado básicamente en mis ratos de ocio, ¿no?, como es la variabilidad del potencial eólico, pero a nivel país, ya no es, es a nivel, este, Tamaulipas. Unos ejercicios que todavía, este, son exploratorios, este, falta pulir algunos detalles, pero que yo creo que son muy prometedores, ¿no? Posteriormente hablaré algo sobre cuestiones climatológicas, y, bueno, a lo mejor alguno de ustedes se preguntará, bueno, pues, climatología o por qué, y, bueno, espero que para cuando llegue a ese momento, este, ya sea, tenga un poco más de sentido de por qué incluir estos temas, y acabaré con algo muy breve de, referente a un tema de investigación en el cual me ha invitado, este, recientemente Felipe, y, bueno, evidentemente, la, este, doctora Erika también, este, sobre cuestiones que se pueden hacer para la dispersión de contaminantes, ¿no? Entonces, pues, comencemos, ¿no? Empezando con lo que se refiere a climatología de radiación solar en Tamaulipas, me voy a enfocar, nomás, una revisión rápida, de un artículo que publicamos en el 2013, ¿no? Este, espero que se alcance a ver. Ahí aparecen varios nombres de gente del CICATA, muy bien. En ese momento yo ya no estaba allá, sino ya estaba yo acá en el CICESE. Entonces, este, yo estoy particularmente orgulloso de este trabajo, porque si bien el artículo es bastante simple, bueno, o sea, no me parece un análisis muy sofisticado, pero es bastante útil e ilustrativo, ¿no? Y sobre todo, en ese momento, no sé ahorita cómo esté la, cómo sea todo exactamente, en ese momento teníamos el proyecto con, este, de una formación de, de la formación de laboratorio de materiales fotovoltaicos, que ya no he sabido qué ha pasado, junto con Felipe Caballero y otros colegas. Y en ese, en ese laboratorio, o la idea de ese laboratorio, yo lo que aportaba era la cuestión ambiental, ¿no? Yo soy un, yo soy básicamente un meteorólogo y un oceanógrafo. Entonces, en ese momento, si bien el laboratorio es de materiales fotovoltaicos, mi contribución era precisamente la cuestión ambiental, ¿no? Monitoreo de la radiación y otras variables ambientales para introducir eso. Por ejemplo, este, bueno, tuvimos algunos trabajos por ahí que todavía no hemos, algo del material que no hemos publicado es, este, pues realmente desempeño de, de celtas fotovoltaicas bajo condiciones reales, este, ambientales reales, ¿no? Específicamente, entonces, este trabajo fue algo que, inicial que sacamos, un ejercicio que empecé con un practicante, en ese momento era practicante de licenciatura, este, el joven Salomón Saleme, que, bueno, posteriormente trabajó la maestría también con nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, ahí lo que hicimos es de que tomamos y vemos la, la diapositiva, es más, bueno, no tengo el puntero, pero sí, espero que se vea el mouse. Del lado izquierdo, básicamente, lo que tomamos, bueno, estamos viendo la topografía de Tamaulipas, espero que se note el contorno, que eso es Tamaulipas, y tenemos siete estaciones, teníamos siete estaciones automáticas, estas de la CNA, en ese momento teníamos las series de esta manera, lo que vemos en la parte central. Si algo de repente no se entiende o, este, o no se ve, por favor no duden en notificarme inmediatamente, ¿no? Entonces, simplemente la pongo como un ejemplo, ¿no? Donde tenemos justamente, o se tenían, este, una serie muy heterogénea, heterogénea, bueno, que variaba entre sí de diferente duración y diferente continuidad, ¿no? Como ven, muchos datos faltantes, este, periodos diferentes, bueno, todo un desastre en cuanto a, o mejor dicho, mejor dicho, todo un reto en cuanto a trabajar con series de datos. Entonces, este, lo que nos interesaba, entonces, es hacer una estimación de la radiación solar, ¿no? De hecho, si nosotros vemos, este, justamente estas series, y vemos por acá del lado derecho, un ejercicio donde se compara, por ejemplo, la energía, energía solar incidente, que es un término que adoptamos en este artículo, y lo comparamos, por ejemplo, con una estimación, este, anual, del porcentaje de cielo diurno despejado, pues vemos que realmente se parecen mucho, y ahí, a lo que voy, es que es congruente uno con otro, este, básica, casi parece en la misma figura, ¿no? Este, y entonces, si vemos cómo, este, esta nos da la primera clave de que, de lo que va a venir, que comentaré en un momento más, que es, este, del lado izquierdo, entonces, la energía solar que se recibe, y del lado derecho, pues es la cantidad de este cielo diurno despejado, donde la energía solar, de hecho, se mide directamente, y el del lado derecho es una estimación de observaciones de estaciones climatológicas convencionales, o sea, nada, metodología que nada tiene que ver, y sin embargo, hay bastante congruencia entre ellos, entonces, eso fue alentador para lo que viene a continuación, ¿no? Nada más por referencia, este, simplemente, este, porcentaje de cielo diurno despejado, no puse ahí la referencia, pero bueno, en el artículo sí aparece bien, es simplemente tomar las observaciones subjetivas de las estaciones climatológicas, de días nublados, días medio nublados, y días despejados, y como ven, este, dividido en lo que, bueno, no, dividido en lo que es la duración del día, ¿no? Entonces, la duración astronómica, ¿no? Entonces, realmente nos da esa, una buena congruencia entre los datos. Entonces, ahí, este, bueno, lo mencionaré en algún momento más, si nosotros vemos algo sobre cómo se comporta la radiación ahí en Tamaulipas, bueno, del lado izquierdo vemos el ciclo diurno típico, o mejor dicho, ciclo diurno promedio entre las estaciones, ¿no? Básicamente tienen un comportamiento muy similar, no hay unas variaciones, este, longitudinales importantes, entonces, bueno, obviamente tenemos estos ciclos, obviamente entre estaciones sí hay las que reciben más radiación que otras, como es de esperarse, ¿no? Y de hecho, si vemos del lado derecho a nivel estacional, bueno, pues más o menos ahí están, por momentos, este, hay estaciones como la de Jaumave, que bueno, este, dije, a ciertos ratos, pues realmente, este, recibe más radiación, ¿no? Aquí así es un, así es un resultado que hay que tener un poco de cuidado, y en el artículo lo abordamos, es que como las series son de diferente, este, duración, pues ahí exploramos qué tanto, este, esto, la diferencia en la estadística puede, puede influirnos en nuestros resultados, ¿no? Sin embargo, no es, básicamente, no es nada más eso donde nos quedamos, sino es, ok, si nosotros nada más tenemos información en esas siete estaciones, bueno, ¿qué pasa si le tratamos de extender a un poco más, este, la cobertura de esta energía? Entonces, lo que hicimos fue un modelo muy sencillo, ahora tomamos las estaciones climatológicas convencionales, que se ven aquí del lado izquierdo, en este, en este mapita, ¿no? Y entonces ajustamos un par de modelos, este, multilineales, como se ven de esta manera, simplemente así, muy, muy sencillo, ¿no? Tomando variables como temperatura mínima, temperatura máxima, evaporación y precipitación, y vemos más o menos aquí el, el diagrama de dispersión, bueno, la gráfica de dispersión, vemos que funciona razonablemente como una aproximación lineal, ¿no? Entonces, a partir de este modelo, nosotros lo que hicimos es estimar esta energía solar incidente en los puntos que vemos aquí en, en, en los mapas centrales, ¿no? Y ahí, por comparación, vemos los datos en color, en lo bueno, en los círculos grandes, vemos los datos verdaderos de la radiación, ¿no? Y para, entonces, lo que quería, lo que, el siguiente paso fue simplemente generar mapas continuos a partir de estos datos, pero no solamente que sean continuos, sino con una metodología que nos permitiera filtrar un poco los datos, obtener unas estimulaciones más suaves, o campos más suaves, que a la vez, de alguna manera, nos estarían eliminando variaciones de pequeña escala, ¿no? Entonces, pues, esta es la metodología, mediante un mapeo objetivo, que, bueno, no entraré más en detalles, y estos son los mapas estacionales que presentamos para esta, 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 este ejercicio, y, bueno, pues, ahí, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, al final, bueno, hacia el, más adelante en la plática, retomaré o mencionaré por qué el, por qué me interesa en las cuestiones climatológicas, variables climatológicas, porque veo justamente como una oportunidad de retomar este ejercicio, pero ahora a nivel, este, a nivel nacional, o incluso hacer ejercicios un poco más sofisticados, ¿no? Por otro lado, tenemos el potencial eólico en Tamaulipas, ¿no? Este, bueno, haré, cuando, ahora haré referencia a este artículo que sacamos hace algún tiempo, en el 2015, donde, este, fue la tesis de una, la tesis de maestría en tecnología avanzada de un joven, Magdiel Carrasco Díaz, este, en este trabajo también colaboró Manuel Orozco Contreras, otro estudiante de la, de la maestría, y con quien desgraciadamente no hemos publicado sus resultados, él también trabajó con el potencial eólico, pero él se enfocó al régimen de, de brisas, que, que, pues, sí, es importante, especialmente en menor escala, en la costa de Tamaulipas, pero, bueno, de eso no hablaré en este momento. Este trabajo originalmente, este, lo comenzó Orso Sánchez Montante, pero, bueno, al, al, al fallecer, desgraciadamente, pues, bueno, tuve la oportunidad de retomar este ejercicio y, bueno, orientarlo un poco, en otra línea un poco diferente, junto con Magdiel, ¿no? Este, entonces, afortunadamente sacamos este buen ejercicio, lo publicamos en esta revista, y básicamente lo que hicimos aquí es de que, eh, tomamos, tomamos nuevamente mediciones de viento en superficie, estas cuatro estaciones celular cercanas a la costa, o sea, entre comillas, pues, no están realmente cercanas, eh, eh, en la costa de Tamaulipas son estas series que vemos del lado derecho, donde tenemos nuevamente, y para no, este, eh, como es, eh, de costumbre, las series tienen diferente continuidad, diferente duración, ¿no? Simplemente, este, vemos este ejercicio que vemos acá. Entonces, lo que hicimos primero, bueno, ya que estas mediciones de viento superficial, obviamente no son suficientes para, para lo que pretendíamos, que era evaluar el potencial eólico a lo largo de la costa de Tamaulipas, entonces, pues, hemos recurrido, en ese trabajo recurrimos a un, un producto de reanálisis, eh, quien no esté familiarizado con lo que, con el concepto de reanálisis, eh, le explico de manera muy simple, eh, en meteorología y en oceanografía, los productos de reanálisis, básicamente, es un producto que combina resultados de un modelo numérico, y observaciones donde hay disponibles, y entonces, eh, se realiza una aproximación objetiva entre ambos, ¿no? O sea, es como, dicho de una manera muy, muy silvestre, eh, es como tener observaciones, digamos, un mapa de dispersión de una variable contra otra, observaciones, y ajustamos un modelo por cuadrados mínimos, y ese modelo es nuestra aproximación, bueno, así es básicamente esto, tenemos una retroalimentación del modelo, con, y las, este, y de las observaciones, y entonces tenemos un ajuste objetivo, y ese es nuestro reanálisis, ¿no? Y cierta, tiene la ventaja de que podemos relacionar dinámicamente otras variables, ¿no? Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es el campo de humedad, de presión, pues, básicamente, podemos relacionar al viento, ¿no? Entonces tomamos aquí un producto de viento, aquí está el nombre de un producto francés, ¿no? Una malla de, tenía un malla, una malla de un cuarto de grado de resolución, y tomamos el vector de viento a 10 metros de altura, ¿no? Y en este caso eran las series disponibles de este, de este reanálisis, que básicamente son un poco más de 5 años, ¿no? Entonces, regresando a los datos puntuales que teníamos, el primer ejercicio fue, eh, trabajar en estimar el potencial eólico, y entonces este ejercicio primero lo hicimos en las estaciones, desde luego, ¿no? Utilizando metodología clásica como es la distribución de probabilidad de Baybull. Eh, si bien es metodología clásica, hay, hay diferentes metodologías para obtener los coeficientes ajustados, esta acá y esta que aparecen aquí. Eh, de hecho, nosotros como lo hicimos en este, en este trabajo, pues simplemente tomamos la función de, de probabilidad acumulada, que es más simple que esta, y simplemente ajustamos los, las variables mediante cuadrados mínimos usando el optimizador, un optimizador de MATLAB, ¿no? Y con eso, pues ya podemos nosotros, este, obtener justamente, o estimar a partir de ese, de esa distribución, la, la magnitud promedio del viento y el potencial, la densidad promedio del potencial energético, no estoy seguro si realmente así se suele traducir, pero bueno, eso es, espero que así sea, ¿no? Eh, aquí curiosamente, este ejercicio de cómo estimar los parámetros, es, eh, bueno, el tema de cómo obtener esos parámetros, es de hecho tema de varios, este, artículos, este, sobre potencial eólico, de hecho, de haber sabido que, eh, que era tan, un tema tan calientito, pues me hubiera pulido, pulido un poco más en el artículo, ¿no? Porque de hecho de los, ya me ha tocado revisar varios artículos, donde justamente hablan de estos ejercicios, ¿no? Entonces, curiosamente, debí haberme esforzado más en presentarlo de una manera más bonita, Pero bueno, el, el caso aquí es que si vemos del lado derecho, vemos los histogramas, ¿no? De la, lo que es, este, la rapidez del viento contra su frecuencia, y se ven las variables, las funciones, este, ajustadas para cuatro, para las cuatro estaciones, y bueno, una comparación entre lo que serían esos datos, y los, y los interpolados del, del producto del viento, y bueno, en general hay una cierta congruencia, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta metodología, lo que se hizo es, pues ya transmitirlo a lo que es el potencial eólico, a lo largo de Tamaulipas, y vemos del lado izquierdo aquí la magnitud promedio del viento, con las expresiones que, que ya puse anteriormente, y del, y la siguiente mapa, pues es precisamente, este, el potencial eólico, y bueno, y como ya todos saben, este, o bueno, o deberían saber, o bueno, ya todos deberían esperar, la parte norte del estado, es la que tiene una mayor, un mayor potencial, y bueno, aquí vemos la escala, ¿no? entonces este fue el ejercicio que se presentó en ese trabajo, y simplemente para acabar con esto, este, abordarlo, pues se presentó también una estimación del potencial anual, en una serie más larga, justamente como para ver hacia dónde va, de acuerdo a estos ejercicios, esta metodología, hacia dónde, o qué deberíamos esperar en el potencial eólico, ¿no? Algo que, por cierto, también va a bordo en los siguientes temas más adelante, ¿no? Entonces vemos que por lo menos estos resultados sugieren, en este caso para la estación más al norte, que es San Fernando, y la más al sur, que es Altamira, vemos que hay una, en ambos casos, este, hay una tendencia al incremento, ¿no? Lo cual, pues siempre será bueno, desde el punto de vista del potencial eólico, ¿no? Pero bueno, este, esperemos que hasta ahí más o menos vaya, vaya bien, espero no, no perderlos aún. Ahora, y por otro lado, ahora vamos a, voy a presentarles trabajos de donde veo potencial para trabajar con temas más afines a ustedes, o bueno, algunos de ustedes, ¿no? Entonces, uno que es corrientes costeras frente a Tamaulipas. Antes que nada, de manera rápida, les mencionaré este trabajo, si bien la parte, es un trabajo publicado, aquí está la referencia, un trabajo que hice, pero la idea es de que los datos o el enfoque pueda cambiar para algo más interesante sobre cuestiones energéticas. En este caso, simplemente lo que hice es que, si vemos, ahí frente a Tampico, de hecho, frente a la desembocadura del Pánuco, se instalé un punto, un anclaje costero, un anclaje simplemente es en el fondo, pongo una estructura, donde pongo, sobre la estructura, monto instrumentos, en este caso, un perfilador de corrientes, en este caso, la isóbata de 20 metros, y entonces monitoreo corrientes y otras variables, en este caso son medición, fueron mediciones del invierno 2012-2013, pero bueno, han continuado, entonces, obviamente, en esta zona, ya todos saben que está muy afectada por frentes fríos, especialmente, y otros eventos de viento, ¿no? Entonces, específicamente, bueno, en ese momento, lo que hice fue, esta es la estructura que les menciono, justamente aquí me tienen a mí, con un perfilador de, con el perfilador de corrientes, aquí va a mostrar, y aquí vamos en la panga para instalarlo, ¿no? Y bueno, ahí está, más o menos, ahí vemos la desembarcadura del Pánuco, y aquí está, donde está instalado el, el anclaje, aproximadamente como a 6 kilómetros de la, de frente a, de la costa, ¿no? Entonces, uno de los resultados, o una de las, de esa campaña en específico, esta serie de velocidades, que les estoy mostrando, en la pantalla, ¿no? Y aquí vemos justamente sus, a las profundidades de cada, del lado derecho, vemos las profundidades de cada, de cada serie, y como vemos, vemos, vemos estas importantes fluctuaciones, que bueno, son del orden de 30 centímetros por segundo, lo cual para corrientes, pues no es nada despreciable, y aparte son movimientos que, son bastante homogéneos en la pantalla, ¿no? Entonces, este, ok, oigo que algo me notifica, pero no sé qué sea, bueno, entonces, este, estos movimientos son de hecho inducidos por el viento, en este caso, los frentes fríos, los famosos nortes, pero, no de manera directa necesariamente, sino, y entonces, lo que hice fue un ejercicio muy sencillo, que es, si vemos, en la, la serie roja, aquí arriba, justamente pongo el nivel del mar, ¿no? Ya quitando las mareas, las señales de marea, del lado, y abajo pongo la señal de la velocidad integrada, este, en la vertical, justamente, hay congruencia, ¿no? Normalmente tengo un pico positivo al nivel del mar, tengo entonces un, una corriente hacia el sur, ¿no? Básicamente, y lo que ven en la línea negra, es una, un modelo, que yo ajusté a mis datos, mejor dicho, no los, no lo ajusté, sino, evalúo un modelo, dado desde la siguiente manera, que es básicamente, aquí está, es esta línea negra, donde yo lo alimento, este, esta, esta línea, justamente, o mejor dicho, esta, esta variable, lo que me representa, es la amplitud del nivel del mar, que se genera a partir del viento, de un viento a lo largo de la costa, y que ese viento, bueno, genera esta amplitud de la, esta, anomalía del nivel del mar, pero después va decayendo, por la, por la misma fricción, pero obviamente, esta se va, esta, esta, onda, esta anomalía, se va desplazando, a lo largo de la, de la costa, esto sucede, de manera cotidiana, en todos los océanos, entonces, cuando se va moviendo, esta, esta onda, esta anomalía del nivel del mar, se va, se va, si se va, este, decayendo, pero a la vez, también se va retroalimentando, con el viento local, y así sucesivamente, entonces, cuando nosotros lo observamos, en un punto, esta anomalía, es resultado de viento, que no puede ser, puede ser resultado, de un viento, que se generó, desde muchísimo más lejos, ¿no? Y este fue el ejercicio, ya no entraré en detalles, en cómo obtuve, todos estos, estos parámetros, pero en el artículo, con gusto, se los puedo, se los puedo, este, pasar, para que le echen un vistazo, pero la idea de todo esto, no es solamente conceptual, sino, bueno, sí, número uno, es conceptualmente muy interesante, ¿no? Si ahora vemos, como vemos otra vez estos datos, es la serie negra, pues, sí me, sí, este, me, me representa bastante bien, las anomalías más, este, importantes que veo, en el nivel del mar, ¿no? Donde entonces, esta línea negra, es básicamente, una onda que se ha generado, desde Luciana, Entonces, pues, cuando nos llega a nosotros, de hecho, llega antes de la señal, de la velocidad, intensidad de las corrientes, lo cual, abre la posibilidad, digo, no he trabajado todavía, espero, este, en eso, espero que algún día, alguno de ustedes se anime, y, pues, justamente habla, nos presenta la posibilidad, entonces, de trabajar de pronóstico, a, a corto plazo, sobre la intensidad de las corrientes, ¿no? Entonces, estos ejercicios, son interesantes, o estos eventos, son interesantes, porque duran varios días, ¿no? Entonces, significa que al paso de una corriente, tenemos una, una, al paso de una de estas ondas, tenemos una corriente, que de hecho, este, nos genera, nos está, este, afectando durante varios días, ¿no? Ok. Hasta ahí fue este ejercicio, de este análisis, sin embargo, es que, pongo un ejemplo, y yo tengo, o tengo todavía datos, eh, posteriores, ¿no? Más, de mayor duración, de abril a octubre de 2013, o un año completo, de abril 2014, a mayo de 2015, donde tengo otras variables, ¿no? Entonces, este, hay mucho que se podría hacer, con estos datos, y para complementarlos, también tengo una simulación numérica, un modelo numérico, que funciona bastante bien, de lo que es la costa de Tamaulipas, aquí del lado, del lado, aquí en el centro, veo justamente, este, les muestro, la costa de Tamaulipas, y este, de hecho, la batimetría que tiene mi modelo, que no esté tan familiarizado, familiarizado con estos, un modelo numérico, es básicamente, es ecuaciones físicas del océano, básicamente, bueno, varios principios, como la segunda ley, la segunda ley de Newton, continuidad, este, energía, entonces, este, alimentado con datos reales, cuando digo reales, entre comillas, me refiero a productos de reanálisis, ¿no? Y el resultado es una simulación realista de los campos, de los campos oceánicos, ¿no? Y como un ejemplo, tengo esta, esta, esta animación que van a ver, en esta, esta no, ya la tenía por ahí, no la hice específicamente para esta, esta presentación, pero puedes darle una idea, en el panel, bueno, en el recuadro superior izquierdo, que ven aquí, es la salinidad superficial, esta señal azul que vemos aquí, es de hecho la descarga del pánuco, donde lo alimento con datos de la CNA, ¿no? Creo que da algo razonable, del lado derecho, vemos, es el esfuerzo del viento, es decir, este, esta presión, o esta fuerza, por unidad de área, que ejerce el viento, sobre el océano, y abajo tenemos una variable biogeoquímica, que es la clorofila asociada, este, que se genera a lo largo, asociada a esta señal de río, es decir, el río tiene una cierta concentración de nitrato, bueno, en este, o de nutrientes, que al llegar al océano, pues, obviamente alimenta a los, este, a los productores, productores primarios, como el fitoplancton, y obviamente genera una respuesta, que nosotros la observamos como una clorofila, que es en este último panel, el D, donde es una, un producto de clorofila satelital, ¿no? Tampoco, este, la clorofila, bueno, sin entrar en detalles, también la misma clorofila observada, tiene muchos problemas, por cuestiones tan, digo, de medición, de nubosidad, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí lo van a ver, esta es justamente, si ustedes ven, cómo se está moviendo esta pluma del río Pánuco, pues, simplemente, obviamente se mueve por acción de las corrientes, en este caso no estoy mostrando los vectores de las corrientes, pero, este, lo que estoy simulando son corrientes en las tres dimensiones, o sea, varían en la horizontal y en la vertical, ¿no? Entonces, yo, visualizo justamente ejercicios como estos, para representar el campo de corrientes costeras, para aplicaciones más, este, más, para aplicaciones de tipo energético, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta es justamente la parte en que me refiero, en cuanto a corrientes, ¿no? Si alguien no tuviera alguna inquietud en este momento, pues, continúo con mi siguiente, mi siguiente, este, tema, que en este caso, es la variabilidad del potencial eólico en México, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que yo ya les presenté, del potencial eólico que, que se hizo para la tesis de Magdiel Carrasco, este, el ejercicio que les mostré para Tamaulipas, pues, en mis ratos ociosos, básicamente, he hecho el siguiente ejercicio, ¿no? Tomo un producto, eh, de viento, un producto de reanálisis, y entonces, obtengo resultados como los que ven de aquí, del lado izquierdo, ¿no? En este caso, estos, si ven, son muchos puntitos, estos puntitos, son de hecho, el, la malla del producto de reanálisis, todos, absoluto, solamente me enfoco a los datos que están sobre el territorio mexicano, sobre tierra, ¿no? y entonces, lo que pongo es, que en cada punto, tomo los 40 años, de 1979 al 2018, y hago un ajuste del potencial eólico, y esto es lo que obtengo, ¿no? Lo que ven aquí, lo primero es la magnitud promedio, utilizando las expresiones que, que ya establecí, que este, utilizando una función de probabilidad de Weibull, ¿no? Y bueno, y del lado izquierdo, algo similar, pero la densidad media del potencial energético, ¿no? Y aquí con sus escalas, noten que la de abajo es una escala logarítmica, porque, de hecho, este, si bien, bueno, la de arriba es una escala lineal, aquí podemos ver justamente que, bueno, hay varios lugares que parecen ser mucho más idóneos para la generación de energía eólica, como es Tamaulipas, nuevamente, ¿no? Este, incluso aquí una parte de Baja California, pero la parte sur, ahí la parte del Istmo de Tehuantepec, obviamente es mucho más, este, mucho más idónea para esto, y bueno, si lo vemos en términos del potencial energético, pues ahí es donde es mayor, ¿no? En lo que no hay nada sorpresivo, ahí es una zona que se ha generado energía eólica por algún tiempo, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que he venido haciendo, utilizando, repito, un reanálisis atmosférico, en este caso uno que se llama NAR, el tomando el viento a 10 metros de altura, haciendo algunas suposiciones sobre la extrapolación vertical, con datos cada tres horas y tomo los 40 años, ¿no? Entonces, no solamente me he limitado esto, sino lo que he hecho son algunos ejercicios sobre hacia dónde va, o qué debería, cómo está la tendencia de estos, de estas series, ¿no? De acuerdo a lo que se hizo en el trabajo de Macriel, en el que ya les presenté, pues aquí tengo estos dos ejercicios del lado izquierdo, la primera habla la tendencia de los 40 años, y la de abajo es la tendencia de los últimos 10, de 20 años, ¿no? ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, y sencillamente porque el producto de reanálisis se alimenta de observaciones, entonces yo estoy suponiendo, no es, no lo sé si es cierta, pero yo debería esperar que seguramente variables como el viento, están mejor representadas en los últimos 20 años, cuando ya se contaba con estaciones meteorológicas automáticas que alimentaran el producto de reanálisis, ¿no? Simplemente de una inspección de ambos periodos, y vemos que de hecho contrastan, ¿no? Si tomamos los 40 años de datos, vemos que, por ejemplo, Tamaulipas y toda la península de Yucatán presentan un aumento, una tendencia al aumento en cuanto a la generación de energía, el potencial eólico, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona de lo que es Chihuahua y parte de Sonora, pues vemos una, bueno, especialmente Chihuahua, y vemos una, al contrario, ¿no? Un decremento, una tendencia a la reducción del potencial eólico. Sin embargo, si nosotros observamos nada más los últimos 20 años, claro, los últimos 20 años es un decir, este ejercicio lo dejé hasta el 2018, no lo he actualizado, pero vemos entonces ya no, ya no aparece una tendencia, este, al incremento para el caso de Tamaulipas, sino que simplemente se mantiene igual, ¿no? Donde no hay datos significa que no hay una, este, no sé, la estimación de la tendencia no satisface mis criterios de confianza, ¿no? Sin embargo, si vemos la parte, por ejemplo, la parte de Chihuahua, ahí sí volvemos a observar esta, esta tendencia al decremento, lo cual, pues es interesante. Y ahora en el caso de, de la península de Yucatán, digamos lo que es Quintana Roo y lo que es Yucatán, pues vemos precisamente también este decremento, de hecho, más acentuado en el caso de Quintana Roo, ¿no? Entonces, este ejercicio nos muestra cosas interesantes, sin embargo, todavía hay que, esto ha sido completamente exploratorio, todavía tengo que imponer algunos criterios de confianza, y hacer alguna validación del producto de viento. Afortunadamente, recientemente, este, ha habido algunos trabajos ya publicados sobre productos de reanálisis para potencial eólico, entonces, este, sobre cuál podría ser más idóneo, entonces, y ahí directamente me puedo ir basando en esos resultados, ¿no? Ahora, eso está interesante en cuanto a tendencias a largo plazo, pero este, el producto eólico, bueno, al igual que todas las variables, pues tienen una variación interanual, ¿no? Entonces, aquí, haciendo un ejercicio de esto, es que, tomando el potencial anual, es decir, el estimado para cada año, entonces, tengo 40 datos, una serie de 40 datos, y entonces, lo comparto, lo comparo con índices de patrones de gran escala, ¿a qué se refiere esto? Son, para los que no esté familiarizado, estos patrones, es de que se toma alguna variable observada, alguna variable que esté ampliamente relacionada con otras, por ejemplo, aquí es la, la oscilación decadal del Pacífico, básicamente se obtiene a partir de un calentamiento del Pacífico, bueno, de diferencias de temperatura, diferencias a largo plazo, de temperatura en el Pacífico, pero la temperatura está ligada a la presión atmosférica, y la presión atmosférica al viento, ¿no? Entonces, este, este índice, al compararlo con mi potencia, mi serie de potencial eólico anual, simplemente hago una correlación, sin hacer ola, que es decir, sin desfasar, simplemente datos uno a uno, y obtengo este ejercicio que ven aquí, ¿no? Obviamente, bueno, como es de esperarse, pues hay una modulación en casi toda la parte del Pacífico. Nuevamente, aquí todavía tengo que imponer algunos criterios de confianza, pero les muestro justamente hacia dónde va este tipo de análisis. Curiosamente, nuevamente, la península de Yucatán presenta, este, esta correlación con estos datos. ¿Sabes qué significa esto? Que estas variaciones en el Pacífico, que al final, obviamente, son variaciones que influyen en el viento, pues realmente nos está modulando parte de la, de cómo varía el potencial eólico de año a año, en el territorio nacional, ¿no? Otros, otros índices de importancia, bueno, todo el mundo ha escuchado sobre el niño, esta señal ecuatorial, que es, bueno, se genera en el Ecuador, pero se desplaza hacia otras latitudes, y a nivel global, pues tiene, tiene también implicaciones, y bueno, repitiendo el ejercicio, pero ahora con un índice de que nos representa el niño, pues vemos estos resultados, ¿no? Curiosamente, aquí, por lo menos en esta primera, aproximación, tenemos que el niño realmente está modulando la, las, la, la variabilidad en Tamaulipas, y en la península de Yucatán, esto no es sorpresivo, esto en un trabajo de un estudiante, que hicimos para la serie de temperatura en Tampico, un estudiante de licenciatura, si le interesa, por ahí tengo el artículo, se lo puedo pasar, si obtuvimos que el niño tenía algunas implicaciones, justamente con nuestra, con la temperatura, o variaciones de temperatura, en, en Tampico, específicamente en Tampico, y bueno, y es que sencillamente, como ha sido, reportado la literatura, bueno, el niño se genera en, en el Ecuador, se transmite, pero alrededor de, con un retraso de cuatro meses, vemos esas señales, que están atravesando el Caribe, llegan hasta el Golfo de México, y ya, bueno, algo un poco del otro lado, un ejercicio similar, con la variación, que se llama, oscilación multidecadal del Pacífico, y vemos aquí, que, nos está, este, modulando muchísimo, ¿no? o sea, la península de Yucatán, está completamente modulada, el sur, del sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, y en la parte central de México, definitivamente, están amplias, directamente relacionadas, con lo que está sucediendo, a nivel del Atlántico, por decir, otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, nos permite conocer, realmente, qué es lo que debemos esperar, en cuanto a la variación, del potencial eólico. Ahora, esto, ¿cómo se traduciría en dinero? Porque al final, es lo que mueve esto, pues, bueno, eso es un ejercicio, que bien se podría, se podría hacer, ¿no? Y bueno, como uno de tiempo, me voy a apurar, rápidamente, ahora pasar a los cambios, de climatologías en México, ¿a qué me refiero con esto? Nuevamente, en un periodo, en un rato ocioso, obtuve los datos, de todas las estaciones, convencionales, climatológicas, de la CNA, ¿no? Y las analicé, completamente, desde mil ochocientos, mil ochocientos, noventa y tantos, hasta el dos mil, en este caso, hasta el dos mil diecinueve, no he actualizado estos datos, y lo que buscaba, era calcular normales, climatológicas, que no esté familiarizado, lo que se hace, el concepto de normal climatológica, es que se toman datos, de una estación, y se realizan, los promedios, de treinta años, ¿no? Y se reporta a nivel mensual, es decir, que vemos, para cada mes, ponemos el, reportamos el valor, el valor promedio, de la variable, que estemos, este, reportando, ¿no? Entonces, tras revisar, todas las estaciones, que tuvieran cierta disponibilidad, de datos, algunos criterios, que impuse para esto, me quedo con seiscientas, treinta y una estaciones, distribuidas, en el territorio nacional, de esta manera, todos los puntos rojos, que ven aquí, sin embargo, hay estaciones, por ejemplo, las de Chihuahua, pues solamente me quedo con dos, ¿no? Entonces, es completamente heterogéneo, y bueno, y luego, posteriormente, este, hago la diferencia, entre una climatología, en este caso, la de 1960, a 1989, o sea, treinta años, cómo cambió, de esa climatología, a la más reciente, que pongo aquí, que es de 1990 a 2019, es decir, son dos climatologías continuas, es una comparación básica, entre climatologías, directamente, ¿no? Y bueno, hay resultados, más o menos como estos, aquí como les muestro, nuevamente, aquí para las diferencias, necesito incluir, unos intervalos de confianza, ¿no? Aquí simplemente, son los datos, así tal cual son, y aquí están la escala, los rojos, obviamente, son diferencias positivas, los negros, los azules negativas, básicamente, en este caso, es la temperatura máxima, aquí arriba, y acá abajo, es la temperatura, perdón, la mínima y la máxima, ¿no? Y bueno, parece confeti, ¿no? Los rojos significaría, que la temperatura mínima, ha aumentado, de una climatología, con respecto a otra, y por ejemplo, la máxima, sí se ven, que predominan más los amarillos, ¿no? Es decir, las máximas en general, sí han subido, y en las mínimas, perdón, pues hay algunos azules, que hay que ratificar, ¿no? Sin embargo, no solamente podemos evaluar, este tipo de cosas, sino también la oscilación térmica, es decir, a lo largo del año, ¿qué tanto cambia la temperatura? Es decir, básicamente, aquí lo pongo, la diferencia entre el máximo, el mes más cálido, menos el mes más frío, y vemos que en general, la oscilación térmica, o sea, predominan los azules, es decir, que la oscilación térmica, está disminuyendo, ¿no? Es decir, se está volviendo más homogéneo, el año, ¿no? Entonces, puede estar, sencillamente, digo, porque no se está moviendo, todo, todo, que aumente la mínima, y la máxima, por igual, sino que aumentan, de manera desigual, ¿no? Y se pueden evaluar, otros tipos de índices, por ejemplo, estos, en general, me gusta mucho, lo que veo aquí, lo que muestro del lado izquierdo, es la diferencia de temperatura media, del mes más cálido, y abajo del mes más frío, y del lado derecho, es la posición, en el año, del mes más cálido, y del mes más frío, es decir, si, en este caso, si tengo una diferencia, digamos, de dos grados, o un grado, significa que el mes más cálido, ha aumentado, este, un grado, con respecto a la climatología anterior, y si observo, que la posición, en el año, es un más uno, significa, entonces, que, por ejemplo, si el mes más cálido, era agosto, ahora es septiembre, se ha adelantado un mes, ¿no? O al revés, si es negativo, ¿no? Si era agosto, entonces ahora es julio, ¿no? Y lo mismo, este, aquí todavía tenemos, en cuanto a posición en el año, no, no se ve un patrón claro, pero donde sí parece, muy interesante, es, por ejemplo, en el mes más frío, ¿no? Ha aumentado ligeramente, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el caso de Sonora, y Baja California, pues, si vemos cómo, digo, ha sido el mes más cálido, el mes más frío, este, ahora es menos frío, ¿no? Es decir, hay diferencias positivas, de más aproximadamente un grado, es decir, que ahora los meses, el que solía ser el mes más frío, ahora es un grado más cálido con respecto a lo que era, y si vemos, ahora, ahí predominan descaradamente los valores azules en cuanto a la posición en el año, es de menos uno, es decir, que si bien antes, entonces, el mes más cálido era febrero, ahora es enero, ¿no? Este tipo de ejercicios nos da información de algo que, por ejemplo, para el caso de Tampico, ya habíamos establecido en un artículo, es que, no solamente cómo varía la temperatura, que si aumenta o no, o sea, si realmente es cómo se va cambiando las estaciones del año, ¿no? O sea, es más complicado que eso, obviamente, es una, tiene implicaciones importantes en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aunque este ejercicio está interesante, obviamente repercute, eso es el caso de la temperatura, pero hay otras variables que pueden, este, presentan cosas similares, por ejemplo, en el caso de la precipitación, pues vemos que, por lo menos en la parte central, tenemos un aumento en la precipitación, ¿no? Este, por ejemplo, para el caso de, este, de Baja California Sur, pues ahí descarada, ahí tenemos justamente un aumento de la precipitación, y si vemos, este, que la precipitación, en el mes más lluvioso, aquí del lado derecho, pues nuevamente tenemos ese aumento, seguramente, el aumento en el mes más lluvioso, realmente, está asociado, estoy, sigo en el ejemplo de Baja California Sur, está asociado a esta, la lluvia en ese mes, obviamente, y si vemos justamente la posición en el año, pues también está aumentando, es decir, este, un más uno, significa si originalmente el mes era, el más lluvioso, bueno, si era un mes, ahora es un mes más adelante en el año, ¿no? Entonces, este, todavía, repito, tengo que trabajar en criterio de confianza, pero por ahí va este análisis, ¿no? Y bueno, ya redondeando un poco de lo que tiene que ver con cuestiones de radiación, bueno, pues por ejemplo, aquí pongo un ejercicio del porcentaje de cielo despejado, usando la metodología que mencioné en un principio, y bueno, hay tanto azules como amarillos, pero bueno, por ejemplo, de nuevo, otra vez, Baja California Sur, por ejemplo, entonces tengo valores positivos, es decir, que el porcentaje de cielo despejado está aumentando, ¿no? Entonces, bueno, otras variables subjetivas como el días con niebla, pues aparentemente, pues puede haber un poco de menos días de niebla, desgraciadamente esto también depende del observador, y bueno, lo mismo tenemos para evaporación, entonces, específicamente para el cielo despejado y otras variables, como ya establecí, establecimos en el trabajo de la climatología de radiación solar, se puede hacer estas estimaciones de radiación solar justamente, y su variabilidad sustentable, o cambios climatológicos, haciendo esta, combinando esta metodología, ¿no? Y bueno, de esto es lo que quería mencionarles, y ya por último, porque ya se me está dando el tiempo, mencionar algo de lo que, lo que me ha invitado Felipe a participar, aunque todavía no hemos, este, aterrizado en un proyecto, que es sobre la dispersión de contaminantes en la zona metropolitana, yo en este caso, bueno, el proyecto obviamente requiere, o está contemplando mediciones en superficie de contaminantes, ubicar fuentes de, de contaminantes, y todo eso, ¿no? y entonces en mi caso, por lo menos la parte que yo aportaría a este ejercicio, sería la dispersión de esto, ¿no? o por lo menos lo que yo quiero aportar, y aunque hay varias maneras de abordarlo, aquí les muestro un ejemplo muy sencillo que realicé anoche, que es el clásico modelo gaussiano que se conoce en la literatura, ¿no? Este, estoy utilizando esta, esta metodología, pero aquí en, en lugar de utilizar este viento constante, realmente utilizo este, un viento medido, el viento medido en la, un periodo corto de viento medido ahí en el edificio del cicata, ¿no? para el caso de una condición atmosférica estable, y bueno, esta, y la, y suponiendo que la, este, la fuente está, arroja 300 unidades, este, de qué, pues depende de qué sea el contaminante, y este, a 30 metros de altura, ¿no? Digamos, puede ser la, la refinería que está ahí muy, muy cerca de ahí en la zona de la pedrera, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, cada tres horas, el, el cuadrito, este, el, el triángulo es la fuente puntual, el vector es el viento, ¿no? Y cómo va variando, y en color, pues es la concentración del contaminante, ¿no? Entonces, cuando baja la intensidad, cuando es alta la intensidad del viento, pues la dispersión es muy amplia, ¿no? Muy alta, pero bueno, cuando se detiene, pues justo, bueno, el viento es muy, muy, muy débil, pues justamente la, la concentración a nivel del suelo, bueno, esta es concentración a nivel del suelo, pues varía drásticamente, por ejemplo, a ver, ahí está, por ejemplo, ahí para este ejercicio con el viento que está en esa manera, vemos justamente cómo entonces toda esa concentración de ese contaminante estaría, digamos aquí a, digamos aquí a, ¿qué será? este, quien, la mayor concentración estaría aproximadamente a 100 metros, a 100 metros al sureste, suroeste de la fuente puntual, ¿no? o sea, esto es lo que nos dice estos mapas, ¿no? Entonces, para este ejercicio se tienen, se hacen algunas hipótesis, algunas, este, consideraciones para estimar cómo se, cómo se, se dispersa el contaminante, basado en desvisiones estándares, estándares del viento, entonces yo lo que propongo aquí es, este, utilizar datos del suelo, digamos cambios en la capa límite, que eso me va a influir en cómo se dispersan cerca de la superficie los contaminantes, ¿no? Y bueno, y que el viento mismo cambie, aquí estoy considerando que el viento es uniforme en todos lados, ¿no? Cuando en realidad el viento, pues va a tener variaciones a pequeña escala, ¿no? Tratar de hacer este ejercicio un poco más realista, ¿no? Y además de que, bueno, otro tipo de metodologías, en este caso es un, considerando una fuente puntual, pero la fuente puede tener variaciones en el tiempo, o puedo hacer otro tipo, mejorarlo, mejorar cómo, cómo estoy representando los, los, este, los contaminantes, puedo utilizar, por ejemplo, este, partículas numéricas como ejerce, como una aproximación de los contaminantes, ¿no? Me estoy haciendo un poco de promoción. Entonces, este, conclusiones, ya para acabar, más que conclusiones, solamente tengo estos comentarios, comentarios finales. Yo ya les mencioné algunas ideas de lo que he trabajado, de lo que estoy trabajando, y donde veo posibles colaboraciones con ustedes, las que se me ocurrieron ahora, pero puede ser mucho más. Pero bueno, como ya les dije, el objetivo final, de hecho, de esta plática, es, como mencioné, es retomar el contacto, y la colaboración con la gente del CITATA. Afortunadamente, Felipe me ha tenido en su agenda mental, y bueno, no pienso dejar de lado esta parte. Y bueno, pues aquí, como dije, tengo algunas propuestas, ¿no? Para escribir artículos, para codirección de estudiantes, etcétera, como ya hemos hecho en el pasado. Y bueno, y lo que a mí me gustaría es continuar por estas líneas, estos ejercicios ya hechos, incluso, e irlos extendiendo a cuestiones, pues luego más, más finas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, y espero en algún momento vernos, ya sea por allá, o que ustedes se vengan a dar su vuelta aquí en Cenada, les garantizo que la van a pasar bien, y como muestra, aquí les una foto de la Bahía de Todos Santos, y una, una cerveza local, ¿no? Quien no esté, quien le guste la cerveza, y no, no sepa, no esté muy familiarizado, pues en Cenada es la, la, el punto principal nacional sobre cerveza artesanal, así que se las recomiendo, ¿no? Entonces, si tienen preguntas o comentarios, ahora es el momento, si no, de todos modos, ahí está mi email, ¿no? Por favor, muchas gracias.